Ok, yo esta tarde les envié dos hojitas que les pedí, si es que era posible, que las trajeran impresas para la clase de hoy. ¿Sí las trajeron? Ya escuché. Les voy a mostrar cuáles digo. Bueno, ahí estoy proyectando las hojas que vamos a hacer el día de hoy. Ok, esto va a quedar de tarea para que lo suban hasta el próximo martes, ¿ya? Hasta el martes 24 de agosto, hasta las seis de la tarde, hasta justo antes de empezar clases la próxima semana. Ok, lesson one, your family. Lección uno, tu familia. Ya terminamos la unidad uno. Bueno, welcome to class. Ahora empezamos la unidad dos. Everyday life. La vida de todos los días. Ok. Lección uno. Lesson one, your family. Tu familia. Empecemos con la primera actividad. Family pictures. Fotos familiares. Match the numbers and the words. Une los números y las palabras. Use some numbers more than once. Utiliza algunas palabras más de una vez. Then listen and repeat. Entonces escucha y repite. Add words. Agrega palabras. Ok, por favor, miren la, los números de la imagen, de las imágenes. Y te voy a unir los números con las palabras que están en esta tabla. Teacher, puede ser Marriott, couple, pareja casada, parejas casadas. O sea, puede ser la tri. Sí. Este word no me lo permite escribir aquí. Entonces, en este cuadrito amarillo, me confirman si se puede ver, por favor. Voy a escribir todo, ya. Married couple, que significa pareja casada, me dicen number three. Sí, number three, married couple. Pareja casada. Tiene aquí una llavecita indicando los dos. Ellos son una pareja casada. Married couple. Está bien. Bueno, tratemos de hacerlo en orden, ¿ya? Tratemos de hacerlo en orden para que ustedes mismos vayan entendiendo bien. Husband, que es esposo. Esa es la gente. Es la tu. Husband, que significa esposo. Me dicen number two. Entonces, number two, él, él es el esposo, ¿sí? Sí parece el esposo. En inglés, husband. Está bien. ¿Qué más encuentro? Donde es with it, que es la one, esposa. Esa es la M. La M. One. Wife. Significa esposa. Entonces, sí. Ella parece la esposa, number one. En inglés, esposa se dice wife. Se escribe wife, se pronuncia wife, esposa. ¿Qué más? Tratemos de hacerlas en orden, ¿ya? Tenemos letter A, boy. ¿Cuál es boy? Niño. Puede ser la seven. O la once. A ver. No, no es la siete. Sí, podría ser la siete o la once. Yo también creo. La siete es un niño y la once es un niño. Entonces, por el momento, lo veo por la siete, ¿ya? Ok. Seven, a boy. Significa niño. Cuando dice brother, puede ser la once. Hermano, no sé. Es que está o... O hey. Entonces, ella parece una niña, ¿ya? A ver. Brother. Puede ser la... Entonces, la siete sí parece el hermano. Y tal vez sí, la once también sea el hermano, ¿ya? O sea, como... ¿Ya? Pongámosle la once. Para no repetir la siete, pero algún rato nos va a tocar repetir. Pero sí. Ya. La once, brother. Hermano. Brother significa hermano. Igual, en sus hojitas ahí, vayan copiando lo que significa en español cada palabra. Y la children, que es niña. Niñas. A ver. Puede ser niña. La ocho y la siete. Claro. La ocho y la siete. Aquí tenemos una llavecita que indica el número nueve. O sea, nine. Nine. A nueve, ¿no? Children es como se dice en inglés, niños. Niños, refiriéndose a más de uno, ¿ya? Ese es el plural de child, niño, ¿ok? Entonces, miren que la nueve está abriendo llavecita, está indicando a los dos. Listo. Ellos son children. ¿Ok? Number nine, children. De ahí sigue la D. Doctor. De ahí sigue la daughter. Hija. La eight. Puede ser. La ocho. Eight. Sí, podría ser. ¿Ok? Entonces, daughter significa hija. Number eight. La ocho. ¿Ella es la hija de la familia? Sí. Entonces, listo. En inglés, hija. Daughter. En la N es father. Padre. Cuatro. Fou. La cuatro. Fou. Four. Significa padre. Me dice number four. ¿Ah? Girl. Diez. Clarito, él es el padre. Girl. Diez. Girl. Niña. Aquí es hola. Ten. Girl. O la. O la. O la. Es que está entre. A ver. Sería ten. La diez. Es niña. Está bien. Es una niña. Sí. Y también podría ser la ocho. También es una niña. ¿Ok? Entonces, listo. Girl. Significa niña. Le pusimos la número diez. Girl. Niña. De ahí sigue husband. Married couple. Aquí sigue mother. Mother. La. Five. Madre. Mother. Mother significa madre. Me dicen number five. Sí. Ella es la madre de la familia. Number five. En inglés. Mother. Madre. De ahí sigue parents. Parents. Padres. La seis. La seis. Ya les explico esta palabra parents. Miren que la número seis abre una llavecita y está señalando a los dos. La palabra parents en español significa padres. Es la palabra que en el inglés se utiliza para referirse a ambos, ¿no? Al papá y a la mamá en el inglés se utiliza la palabra parents para referirse a los dos al mismo tiempo, ¿ya? Parents. Ojo que la palabra parents no significa parientes. Se parece a la palabra parientes, pero no es eso, ¿ya? Es padres. Parents. Number six. De ahí sigue Kate. La sister. Hermana. Sister. Puede ser eight. La ocho. ¿Por qué? Puede ser. La ocho. Ella es la hermana. Sí, debe ser la hermana de él. Listo. La ocho. También podría ser la diez. No hay problema. ¿Qué son? Hijo. La ocho o la siete. Sí, a mí me gusta la siete. Ya, son significa hijo. Hijo. En esta foto se ve clarito que él es el hijo, ¿ya? Sí. Podría ser la once. Y así ya nos dimos cuenta que son las mismas personas, ¿no? Es tres fotos diferentes de la misma familia, ¿ok? Entonces, también sabiendo que podría ser la once. Está bien. Son, hijo. La siete le pusimos. Y terminamos, ¿ok? Ahí están toditos. Ya hemos logrado ponerle un número a todos. De ahí dice, then listen and repeat. Escuchen y repitan. Les voy a hacer escuchar el audio. Pueden repetir tal como lo escuchan. Pero, por favor, háganlo con los micrófonos apagados. De modo que todos puedan escuchar bien el audio. ¿Ya? Ahí va. Page eighteen. Unit two. Everyday life. Lesson one. Your family. Exercise one. Family pictures. Match the numbers and the words. Use some numbers more than once. Then listen and repeat. Add words. A. Boy. 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 Brother. Brother. C. Children. Children. D. Daughter. Daughter. E. Father. Father. Girl. Girl. G. Husband. Husband. H. Married couple. Married couple. I. Mother. Mother. J. Parents. Parents. K. Sister. Sister. L. Son. Son. M. Wife. Wife. Listo. Este audio se los voy a subir tanto al Edmodo como al WhatsApp. Esta noche. Como para que puedan seguir practicando la pronunciación de estas palabras. Y esta actividad termina diciendo AdWords. Agrega palabras. En la N y en la O. ¿Qué otros miembros de la familia nos falta? Para que lo pongamos en la N y en la O. Grandfather. Ok. Grandfather. ¿Qué significa? Go. 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 Abuela. Grandfather. Grandfather es abuelo. Y por ahí escuché también cousin. Uncle. Uncle. Go. ¿Qué significa cousin? Tío. Tío. Primo. Uncle. Cousin es primo, ¿no? Tío. Otra que me dictaron que era uncle. Esa sí es tío. Sí, uncle. Tío. 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 ¿Me escuchan? Perdón que se me cayó el internet parece A dormir Edgar ¿Dónde estaba? Ok Ok Estamos aquí Listo Entonces ya acabamos esta primera actividad Number two That's me Ese soy yo Listen and repeat Escucha y repite Practice with a partner Practica con un compañero Tenemos aquí una conversación Que yo tengo el audio para esta conversación Se los voy a poner Pongan mucha atención a la pronunciación Y también traten de entender De qué trata Esta conversación Ya Ahí va Page 18 Unit 2 Everyday Life Lesson 1 Your family Exercise 2 That's me Listen and repeat Practice with a partner Look at my family pictures That's my wife Laura and me In the first picture Your wife is pretty Thank you And these are my two children The girl is my daughter Becky And the boy is my son Ben How old are they? Ben is 11 years old And Becky is 8 You have a wonderful family Donald Bien ¿Cacharon de qué trata la conversación? ¿O quieren escuchar el audio otra vez? Está explicando de quiénes son en la foto ¿De qué tratan las fotos familiares? ¿De qué es una familia maravillosa? ¿De cuántos años tiene? ¿La edad de los hijos? Sí Sí, sí, sí Básicamente está como que diciendo ¿Quién es su familia? Aquí dice Look at my family pictures Mira mis fotos familiares That's my wife Laura Ella es mi esposa Laura And me in the first picture Y yo en la primera foto Your wife is pretty Tu esposa es bonita Thank you Gracias And these are my two children Y estos son mis dos hijos The girl is my daughter La niña es mi hija Becky And the boy is my son Ben Y el niño es mi hijo Ben How old are they? ¿Cuántos años tienen? Ben is eleven years old And Becky's eight You have a wonderful family, Donald Tú tienes una familia maravillosa, Donald Ben tiene once años Y Becky ocho Ok De eso trata la conversación Voy a ponerles el audio otra vez Traten de repetir tal como lo escuchan Por favor hagan esto con los micrófonos apagados Ahí va That's my wife Laura And me in Look at my family pictures That's my wife Laura And me in the first picture Look at my family pictures That's my wife Laura And me in the first picture Your wife is pretty Your wife is pretty Thank you And these are my two children The girl is my daughter Becky And the boy is my son Ben Thank you And these are my two children The girl is my daughter Becky And the boy is my son Ben How old are they? How old are they? Ben is eleven years old And Becky's eight Ben is eleven years old And Becky's eight You have a wonderful family, Donald You have a wonderful family, Donald Listo Entonces como pueden ver Este es un audio Para que ustedes puedan practicar Mejorar así su pronunciación Dice practiquen con un compañero Listo Les voy a pasar igual el audio Al Whatsapp y al Edmodo esta noche Para que puedan seguir practicando Y mejorando su pronunciación Number three Who are they? ¿Quiénes son ellos? Answer the questions with your class Responde estas preguntas con tus compañeros Number one Who's the woman in Donald's family pictures? Who's the woman in Donald's family pictures? ¿Qué quieren responder? ¿Quién es la mujer en la foto de la familia de Donald's? Ya, eso significa la pregunta Y ahora, ¿cómo quieren responder? La esposa, o sea, sería Tegui Number one Who's the woman in Donald's family picture? She is His wife Ella es Su esposa Ella es su esposa Who's the woman in Donald's family pictures? también podemos poner en vez del pronombre el adjetivo posesivo his podemos poner todito el nombre propio Donald's y aquí pongo una apóstrofe ella es la esposa de Donald es otra forma de responder ¿Quién es el hombre? ¿Qué quieren responder? ¿Cuál es el hombre? He is Donald Está muy bien Él es Donald ¿Quién es el hombre? significa ¿Quién es el hombre? Tenemos aquí las fotos ¿Quién es el hombre? Él es Donald Ya sabemos que se llama Donald Entonces ahí le pongo de respuesta Él es Donald Bien Y número dos ¿Quién es el hombre y la hija? Ellos son niños Sí, lo son. ¿Pero de quién? De Donald y Laura. Bien. They are the children, aquí les quiero explicar algo, of Donald Donald and Laura. Ah, es cierto que la esposa de Donald se llama Laura. Entonces aquí para completar esta respuesta podríamos poner She is Donald's wife, Laura. Ella es la esposa de Donald, Laura. Sí, de pronto ahí nos queda hasta mejor. Es cierto que se llama Laura. Ok, la número tres. Who are the boy and girl? ¿Quiénes son el niño y la niña? Ellos son, si lo traduzco literalmente nos queda bien, ellos son los hijos de Donald y Laura. Aquí les quiero explicar algo interesante que vale la pena saber. A pesar de que esta oración está gramaticalmente bien, está gramaticalmente bien. Sin embargo, hay otra forma de decir esto en el inglés que de hecho es lo más natural, lo que la mayoría, lo que todos realmente usan. Entonces, voy a copiar la oración aquí abajo para que la vaya comparando. puedo poner a los sujetos de la oración antes de el objeto de la oración, que en este caso son los children, los niños. Los pongo antes. They are, así, Donald and Laura's, aquí voy a poner apóstrofe S, children. They are Donald and Laura's children. significa exactamente lo mismo, ¿no? Ellos son los hijos de Donald y Laura. Pero esto es realmente como se lo dice en el inglés. Esto es lo que toda la gente realmente dice, ¿ya? Para indicar, sobre todo, cuando queremos indicar posesión, más que posesión, una relación, ¿ya? una relación entre personas. Ponemos al sujeto antes de el objeto de la oración y ponemos esta apóstrofe S. Si ustedes recordarán cuando les enseñé a hacer contracciones, la apóstrofe S era, por ejemplo, cuando contraíamos el sujeto y el verbo auxiliar es. Sin embargo, la apóstrofe S también puede significar otra cosa. Puede indicar relación o posesión, ¿ok? Entonces, cuando tenemos a seres humanos, a personas, esto es lo que se prefiere hacer, ¿ya? Se prefiere poner el sujeto antes del objeto y poner la apóstrofe S indicando relación, ¿ok? En vez de escribir así, they are the children of Donald and Laura. A pesar de que ambas oraciones significan exactamente lo mismo, ellos son los hijos de Donald y Laura, ¿ok? Lo más natural es decirlo de esta forma. They are Donald and Laura's children. Así es como la gente habla en inglés, ¿ya? Entonces, más bien, eso les quise decir de forma explícita para que sepan, para que sepan, por ejemplo, eso lo aplicamos aquí arriba, ¿sí ven? She is Donald's wife. Ella es la esposa de Donald. No más que ponga el sujeto antes de, en este caso, el objeto. Ella es la esposa de Donald. Laura, she is Donald's wife. Aquí pongo apóstrofe S indicando relación. bien, y hemos respondido a todas las preguntas. Pasemos a la siguiente página. Your family. Tu familia. Work with a partner. Trabaja con un compañero. Ask and answer the questions. Haz y responde estas preguntas. Tell the class about your family. Dile a los compañeros acerca de tu familia o your partner's family. O la familia de tu compañero. ¿ya? Miren que aquí otra vez, partner's family. Esto indica relación. La familia de tu compañero. Ok. Question number one. How many brothers and sisters do you have? What are their names? How old are they? Empecemos respondiendo la primera. How many brothers and sisters do you have? ¿Cuántos hermanos y hermanas tiene usted? Bien. Eso significa la pregunta. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? Ahora respondo. Ojo que estas son las preguntas. Estas cuatro son las que van para la prueba oral de la unidad dos. ¿Ya? Entonces, ahorita les estoy enseñando a responder a estas cuatro preguntas. ¿Cómo quieren responder a la una? How many brothers and sisters do you have? I have three brothers. Tengo dos hermanos. ¿Qué? I have three brothers. ¿Y cuántas hermanas? And two sisters. Esto. Es un ejemplo de respuesta. I have three brothers and two sisters. Tengo tres hermanos y dos hermanos. Bueno, ahí ponen cada uno según su realidad. ¿Ya? La siguiente pregunta dice What are their names? What are their names? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Qué quieren responder? Their name? Their name? Art. Their names are Art. Their name? Art. Jorge, Fabián, Pepe, Gloria, Luca, Luca, ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ok? Their names are, sus nombres son, y ahí ponen los nombres de sus hermanos según la realidad de cada uno. Jorge, Fabián, Pepe, Gloria, and Luca. ¿Ok? Y la última de esta pregunta dice How old are they? How old are they? ¿Qué quieren responder? ¿Qué edad tienen? ¿Qué edad tienen? ¿Cómo quieren responder? ¿Qué? Sí, Puede ser, María is 25 years old, o de los nombres que dijo el compañero. Entonces vamos con Jorge, Jorge is 25, Javián is. Pues yo, por último, no sé las edades de sus hermanos, entonces me podrían decir cualquier número y yo les tendría que creer, ¿no es cierto? Yes, teacher. Ok, nomás completemos, nomás completemos esta parte rapidito. Jorge is 25, Javián is. Sí, recuerdan que yo les pasé a unas preguntas. ¿Habemos hojitas de cómo se dicen los números en inglés? Puede ser, es, 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 eleven years old. Bueno, Fabián is eleven. Pepe es ¿cuántos? LNGR font. PPI es. PPI es. Dijeron 40, Pepe es 14, Pepe es 14, Pepe es 14, Gloria es 20, 20, 20, and Luca es. 8, 7, 8, 8, ok, es un ejemplo, no un ejemplo de respuesta. Aquí yo podría poner years old después de cada uno, se puede, pero también se lo puede obviar, ya, de repente lo más natural es decirlo de esta forma, ok, tal como la gente que habla el inglés, como lo dirían ellos, Jorge es 25, Fabián es 11, Pepe es 14, Gloria es 20, and Luca es 8. Listo, y hemos respondido a la primera pregunta. Miren que para la prueba oral, pues si quieren me dicen la verdad, cuántos hermanos y hermanas tienen, pero entonces me tendrán que decir los nombres y las edades de toditos. Si no me dicen, solo tengo un hermano y una hermana, y yo por último no sé, ¿no es cierto? Lo más importante es que utilicen el inglés, ¿sí? Es sobre todo lo que yo voy a evaluar en la prueba. Bien. Pronto diciéndome menos hermanos y menos hermanas, pues la respuesta les queda más corta. Ok, número 2. Are you married? Are you married? ¿Cómo quieren responder? ¿Estás casado? Yes, I am. Puede ser, I am married. I am married. Puede ser. Les voy a enseñar nomás la respuesta corta, es más fácil, ¿ya? Hasta ahí nomás. Yes, I am. Ok. Are you married? Significa, ¿estás casado? La respuesta positiva, yes, I am. Si alguien no está casado, ¿cómo tendría que decirlo? Yes, I am. No, I am not. Perfecto. No, I am not. Si es que sí están casados, yes, I am. Si no están casados, no, I am not. Alguna vez ya utilizamos esta respuesta corta. Esta es la respuesta corta que se utiliza a preguntas que empiezan con el verbo auxiliar, to be. Sí o no. Bien. Question number three. Pregunta tres. Do you have any children? ¿Qué quieren responder? Yes. 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 En este caso voy a utilizar el verbo auxiliar do. Yes, I do. Les explico por qué aquí utilicé do. Cuando las preguntas empiezan con un verbo auxiliar, esos son ejemplos de verbos auxiliares. Are y do. La respuesta, en la respuesta yo utilizo el mismo verbo auxiliar. Sí, entonces, do you have any children? Está preguntando, ¿tienes hijos? Si es que sí los tienen, yes, I do. En la respuesta utilizo el mismo verbo auxiliar de la pregunta, do. Si es que no tienen hijos, ¿cómo quedaría la respuesta? No. No. No, I don't. No, I don't. Correcto. No, I don't. Don't es la contracción de do not. Ya saben que si es respuesta negativa se pone not después del verbo. No, I do not. Si quieren, lo dicen de esta forma o si no, lo más natural es contraerlo. No, I don't. ¿Ya? En la número dos, yo utilicé el verbo auxiliar am. Es el mismo verbo que are. Yo ya les enseñé esto cuando vimos el verbo to be, ¿ya? Am y are significan exactamente lo mismo. Nada más cambia su forma dependiendo de quién es el sujeto. En la pregunta, el sujeto es you, segunda persona. Por lo tanto, la forma del verbo be, are. En la respuesta, el sujeto, como yo voy a, como te estoy preguntando a ti y tú me vas a responder en la primera persona, el sujeto ahora es I. Y la forma del verbo be que se utiliza con primera persona, am. Yes, I am, si es respuesta positiva. No, I am not, si es respuesta negativa. Recordemos que la única que no tenía contracción era, la única forma del verbo be, que no había cómo contraerlo con not, era am. Ya es la única que no hay cómo contraerlo. No, I am not. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? Yes, teacher, todo claro. Yes, teacher. Bien. Do you have any children? Yes, I do. What are their names? What are their names? ¿Qué quieren responder? Is there? Is,南, is... Elis. Ed. A ver. Edgar and Rich. Matthias. Si es que son dos Entonces el Adjetivo posesivo His es para singular Si es que son dos Debo utilizar el adjetivo posesivo Their Their Names Esto también pasa a plural Y la forma del verbo be también debe ser plural Their names are Edgar and Luis Y la última How old are they How old are they Que quieren responder They are What is them They are And two 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 They are two Y la otra persona Porque eran dos Four They are two And four Years old Esa es una forma de responder Otra forma de responder sería Como hicimos acá Decimos Edgar is Two And Luis Is Four Se me ocurre Las dos formas está bien Las dos se utilizan en la vida real ¿Ya? Cualesquiera de las dos formas de responder el día de la prueba está bien Lo que sí me encantaría es que me respondan con sus Según la realidad de cada uno El día de la prueba no quiero que me vengan toditos a decir Sus nombres son Edgar y Luis Sus nombres son Edgar y Luis Sus nombres son Edgar y Luis No creo que toditos les hayan puesto Edgar y Luis ¿Ya? Entonces sí quisiera que cada uno Ajá, este es un ejemplo nada más ¿Ya? Sí quisiera que cada uno Ajá, este es lo mismo Según la realidad de cada uno ¿Sí? Teacher, y si es de una sola O sea, si es de una sola persona O sea, como decir Puede ser mi niño Matías Five 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 What are their names? His name is Matías 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 How old is he? He is five Sí Así sería, ¿no? En este caso utilizaría Pronombres en singular ¿Ya? Aquí utilicé They Porque eran Plural Eran dos personas Aquí utilicé Their Porque igual eran dos personas Aquí utilizo His Porque es una sola persona Y aquí utilizo He Porque es una sola persona Y es varón Si de pronto alguien solo tiene una hija Sería She ¿No es cierto? Yes, teacher Ok Eh Y llegamos a la pregunta cuatro What are your parents' names? What are your parents' names? ¿Qué quieren responder? My parents' names are Gloria y José Gloria and José Una forma muy válida de responder My parents' names Aquí sería apóstrofe Porque esto es posesión Los nombres de mis padres Ok My parents La S es parents Parent Parents Sería así My parents' names are Gloria and José En este caso, pues El sujeto es plural Y la apóstrofe recién iría después de la S Que indica plural Aquí no se repite la S Es una regla nomás de la escritura del inglés Si es que tenemos un sujeto en plural Y quiero indicar posesión Solamente le pongo la apóstrofe después de la S No le repito la S porque se ve feo ¿Ya? Pues listo My parents' names are Gloria and José Otra forma de responder Alguien estaba diciendo por ahí My mother's My mother's name is Sería Gloria And my father's Name is José También es una muy buena forma de responder Las dos están bien ¿Sí? Puedo decir Los nombres de mis padres son Gloria y José O puedo decir El nombre de mi mamá es Gloria Y el nombre de mi papá es José Bien Les indiqué cómo se responden a estas cuatro preguntas Estas cuatro, ojo Van en la prueba oral de la unidad 12 ¿Ya? Estas cuatro preguntas Ya les enseñé cómo responder ¿Hasta ahí alguna pregunta? De mi parte está entendido, teacher Muy bien Continuemos More family pictures Más fotos familiares Match the numbers and the words Une los números y las palabras Then listen and repeat Entonces escucha y repite Add words Agrega palabras Es igualito la primera actividad que siempre hacemos ¿No? Tenemos una imagen con números Y una tabla con palabras Tenemos que unir Los números con las palabras Empecemos Ant Tía La La So Number four Me dicen Ant La letra A ¿No es cierto? Sí Y Ant Tía Tía Sí Ella es la tía Ya sabemos que nuestra familia es esta Esa es nuestra familia Ahí está el papá La mamá El hijo Y la hija Hermano y hermana Entonces ella debe ser la tía ¿No es cierto? En inglés Aunt Aunt es tía en inglés La letra A ¿Ok? ¿Qué más? Cat 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 ¿Qué significa cat? Cat 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 La diez Me dicen Ten Ten ¿Sí? Es un gato En inglés cat Está bien La c 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 También Igual C 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 ¿Cuál más dijeron que podría ser? Six. La seis. Pues sí, ella sería prima de ella. ¿Cierto es? Sí, entre toditos ellos son... Bueno, ellos son hermanos y ellos me supongo que también son hermanos. Ella sería prima de ellos. Él sería primo de ellos. Ella sería prima de ellos y él sería primo de ellos. ¿No es cierto? Entonces, bueno, dejámoslo en la cuatro. Sí puede ser la cuatro. Ella es una prima. Entonces, en inglés, cousin significa tanto primo como prima, ¿ya? Ojo con eso. En el inglés no hay una palabra diferente para distinguir de qué sexo es, ¿no es cierto? Entonces, sea hombre o sea mujer, la palabra primo es cousin en inglés, ¿ya? Número cuatro. Dog, perro. Dog, night. Dog, que significa perro, me dicen number nine, la nueve. Ajá, la nueve, él es el perro, es verdad. En inglés, dog. Grandfather. Grandfather, la two. La two. La dos. El abuelo es el número dos, me dicen. Sí, es verdad, él es el abuelo. En inglés, grandfather. Muy bien. El grandmother, abuela. La one. Grandmother significa abuela y me dicen number one. Vamos a ver, number one. Sí, ella es la abuela. En inglés, grandmother. Number one. ¿Está bien? Grand, grandparents, abuelos. La three. Que está en conjunto ahí. Three, three, three. Ok, estoy de acuerdo. Entonces, grand, miren, esta palabra les quiero explicar un ratito. Grandparents. Ya sabemos que parents es padres, se refiere a los dos. Y grandparents traduce literalmente abuelos, es la palabra en el inglés que se utiliza para referirse al conjunto de ambos, ¿no? Grandparents. Ellos son mis abuelos, my grandparents. Aquí está el número tres con una llavecita indicando los dos, entonces sí. La número tres es grandparents, abuelos. Bien. Sobrinos. Sobrinos. La seven. Irán copiando también lo que significa en español, ¿no? Me dicen number seven. Vamos a ver. Entonces, nephew significa sobrino. Me dicen la number seven. Él sería el sobrino de ellos. Si es que ellos son la tía y el tío, él sería el sobrino de ellos. Si quieren ponerle el siete, ellos serían los sobrinos de ellos, ¿no es cierto? Podrían ponerle también nephew. Bueno, nephew es sobrino. Esta es la que se utiliza para hombres, entonces sería la ocho. Puede ser la siete o la ocho, el sobrino. ¿Ya? Yes. Yes. Ahí llegamos a I, niece. ¿Qué significa niece? Sobrina. Puede ser la six. La six. La six. La seis. Ella podría ser la sobrina en este caso de ellos. Ajá. Entonces, sobrina es niece. Se escribe así, se pronuncia niece. ¿Ok? Sobrina. Number six. Ella es la sobrina de ellos. Está bien. También podría ser la cuatro. La sobrina de ellos. ¿Ok? Y la última, J. Uncle. Tío. ¿Qué significa? Tío. El fine. Tío. Number five. Five. Cinco. Tío es el número cinco. Sí, él sería el tío. Ya sabemos que esos son los padres, los hijos. Esta es nuestra familia de las primeras fotos. Entonces, el tío sería él. En inglés, uncle. Bien. Listo. Ahí dice, then listen and repeat. Entonces, escucha y repite. Les voy a hacer escuchar el audio. ¿Qué? Pueden repetirlo, pero por favor háganlo con el micrófono apagado. Unit 2. Every day life. Lesson 1. Your family. Exercise 5. More family pictures. Match the numbers and the words. Then listen and repeat. Add words. A. Ant. Ant. B. Cat. Cat. C. Cousin. Cousin. D. Dog. Dog. E. Grandfather. Grandfather. F. Grandmother. Grandmother. G. Grandparents. Grandparents. H. Nephew. Nephew. I. Niece. Niece. J. Uncle. Entonces ya saben, también les voy a pasar este audio al WhatsApp y al Edmodo esta noche para que puedan seguir practicando la pronunciación de estas palabras. Y llegamos a la última actividad. Dígame. De los que están, que nos toca poner una más en la K, lo que están al lado de los abuelos pueden ser parents, padres. Sí, podría ser. Es cierto que se nos está volviendo. Y le podemos poner 11, 11, 11, o sea, el número 11. Podría ser, verás. Hay otra cosa que yo quisiera hacer, porque parents ya sabemos. Es una que apareció en la tabla anterior. Una que todavía no ha aparecido es, por ejemplo, nieto. También nos falta nieta. Nieta. Entonces, por ejemplo, ellos serían los nietos de ellos, ¿no es cierto? Incluso también tenemos nietos, es cierto. Nietos. ¿Alguien sabe cómo se dice nieto en inglés? Grandchildren. Esos nietos. Voy a ponerlo aquí. Grandchildren. Esos nietos. El conjunto de toditos de ellos son grandchildren, los nietos. Grandchildren. ¿Qué tal solo nieto? Él. Grandson. ¿Cómo se dice? Grandson. Nieto es grandson. Grandson. ¿Y nieta, la última? Nieta. También la cuatro. Nieta. Grand. Grand. Outer. Outer. Grand. Outer. Les explico. Miren que ustedes ya saben que son significa hijo. Pero si, siempre que sea la generación de los abuelos, miren que siempre se agrega la palabra grand para referirse a los abuelos, ¿sí? Grandfather. Father ya saben que es padre. Y grandfather sería como gran padre, ¿no es cierto? Abuelo. Mother significa madre. Grandmother, gran madre. O abuela, ¿no es cierto? Grandparents. Abuelos o los grandes padres. Grandson. El hijo, ¿no es cierto? El gran hijo. Algo así. Bueno. En español, nieto. En inglés se utiliza la palabra grand para indicar de que, pues, hay esa relación de el hijo de mi hijo. ¿Ok? Granddaughter. Daughter ya saben que es hija. Y si le agrego grand, ya es nieta. Y children, ya saben que children son niños o hijos. Si le agrego grand, ya serían los nietos. Los hijos de mis hijos. Grandchildren. Bien. Ok, ahí agarramos tres más. Aunque solo nos pedía una. Pero listo. Y ahora sí. Llegamos a la última actividad de la noche. How about you? ¿Y qué de ti? Work in a group. Trabaja en grupos. Ask and answer the question. Haz y responde estas preguntas. Number one. How many aunts and uncles do you have? Estas últimas cuatro preguntas también van a la prueba oral. Entonces, de este tema saqué ocho preguntas en total. Les estoy enseñando a responder todas para que ellas sepan cómo, ¿no? Entonces, number one. How many aunts and uncles do you have? ¿Qué quieren responder? I have two aunts. I have two aunts. ¿Y cuantos uncles? How many uncles? One uncle. Un ejemplo de una respuesta. I have two aunts and one uncle. Number two. How many nephews and nieces do you have? ¿Qué quieren responder? La pregunta significa cuántos. Miren que toitas de estas empiezan igualito. How many. ¿Cuántos nephews, sobrinos and nieces, sobrinas, do you have? La primera era, ¿cuántos tías y tíos tienes? La número dos. ¿Cuántos sobrinos y sobrinas tienes? La número tres. ¿Cuántos primos tienes? ¿Ok? Muy parecida a la pregunta que ya respondimos aquí arriba. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? No más que aquí además les pregunto acerca de sus nombres y sus edades. Aquí en este caso solamente les voy a preguntar, ¿cuántos tienen? ¿Cuántos tienen sobrinos y hermanas hay hija? ¿Y si es solo un sobrino? I have one nephew. Y listo, punto. Si no tienen sobrinas, listo. I have one nephew. Y se acabó. Number three. How many cousins do you have? I have one. Les voy a indicar por si acaso alguien quede, y como digo, y sobrinas. Entonces, sería, I have, digamos, one nephew and two nieces. Así es que alguien tiene sobrinas. Aquí también me encantaría que me respondan con la realidad, cada, las realidades de cada uno, ¿sí? No quisiera que escuche a toditos que tienen un solo sobrino. No ha de ser, ¿no es cierto? Entonces, es nada más, son ejemplos de cómo responder. Pero yo quisiera que ustedes pongan la realidad de cada uno de ustedes. ¿Ok? Number three. How many cousins do you have? ¿Cuántos primos tienes? I have eight cousins. I have eight cousins. Tengo ocho primos. And number four. Do you have a dog, a cat? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Miren que, como en la pregunta se utilizó el verbo auxiliar do, en la respuesta utilizo el verbo auxiliar do. Yes, I do. Si es que no lo tienen, ¿cómo sería la respuesta? No. No. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Así sería la respuesta si es que no tienen. Me dicen, está preguntando, ¿tienes un perro? ¿Tienes un gato? Me dicen, yes, I do. Si no tienen gatos, no, I don't. Listo. Yes. Este don't, otra vez les explico, es el do not. Esto es do not. Ya saben que si es negativo, debo poner la palabra not después del verbo auxiliar. No, I do not. El do not lo puedo contraer, nos queda don't. Eso es el don't, ¿ya? Es la contracción de do not. No, I don't. Y listo. Ya les enseñé a responder a todas estas preguntas. De tarea, hasta el próximo martes, van a subir lo que acabamos de hacer al Edmodo. Esta noche les creo la asignación. Ahora, más tardecito, les voy a crear la asignación y tienen hasta el próximo martes para subirla, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No, Ticha. Sí, por favor, nos ayude con la grabación al grupo de WhatsApp, por favor. Correcto. Ahora, más tarde de noche, se la subo. Si no hay más preguntas, es todo de mi parte. Have a good night. Excelente night. Ok, thank you. Bye, bye. Good night, Ticha. Good night, Ticha. Bye, bye, Ticha. See you next week. Bye, bye. 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 Gracias.